Hola babies, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Oigan, me quedé dormida, tengo que salir ahora, me quedé dormida ¿Qué quieren que les diga? Todo mal Todo pésimo, pero haces la mierda Me da mucha rabia y ayer me quedé dormida, pero ayer a las 5 de la mañana y no me podía quedar dormida Entonces, mal, todo mal No me hago pipí, ya esperen, me vengo al tiro ¿Qué les puedo decir? Estoy hecha un truño, o sea, estoy vestida y todo Pero ¿qué les cuento? Tuve un montón de problemas en la mañana Primero, me desperté tarde, ¿ya? Mal, no me podía quedar dormida noche, no podía, estaba muy nerviosa, me dolía la guata Y me dormí tipo 5 de la mañana Desperté a las 7, pero yo dije, loco, me queda una hora más para dormir Porque me levanto a las 8, 8 y media, estoy ready Y me desperté a las 10 y algo, como a las 10, 10, una cuestión así Mal, pues, todo mal, todo mal, empezó todo mal Después tuve varios problemas Y... Correo Me llegó paquete de Shin Ya déjenme terminar de contarles primero Y lo vemos juntos Tengo rabia, de hecho me maquillé, salió todo mal, como que salió todo mal hoy día Al final no fui Bueno, no era obligación en realidad, porque era como una introducción Pero me da lata porque yo quería ir Ay, chiquillos, ustedes no tienen ni idea La impotencia que he sentido toda la mañana La verdad es que me puso a trabajar Me puso a trabajar porque... Ni siquiera me saqué el de línea, ya no importa Porque es lo único que me distrae, me gusta gritar Entonces... Estoy enojada No sé qué más decirles, pues, chiquillos Que tenía ganas de ir Bueno, obvio, porque tengo ganas de ir Porque tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros Que igual me da vergüenza y todo, no sé Y... Tenía ganas de ir para grabarles un vlog Una cosa ahí, un bonita, no sé Pero hoy día no se va a poder ¿Quieren ver el paquete? ¿Quieren ver el paquete? Porque yo sí Ya, tenemos por aquí Nani, por favor Mami, estás tratando de grabar Tenemos por aquí nuestra comprita de Shin Que... Imagínense si hubiera ido a la U Nadie lo hubiera recibido Todo pasa por algo Bueno, no sé Y vamos a ver ¿Qué me llegó? Esto... Ah, y esto yo estoy muy contento Ojalá me quede ¿Por qué? ¿Cómo? Ah, yo dije ¿Qué onda sin de papel? Son unas... Ay, qué lindo Me muero Son... Eh... Como panties Miren, básicamente no hay panties para gordas No hay No hay Ninguna me queda Y estas son como panties Para usar la faldita y cosas Qué linda Qué linda Ah... Caballos Estoy muy contenta Muy contenta Oigan, parece que está media quemada la imagen Donde... Estoy directa al sol O sea, no hay sol Pero bueno Ya Primera cosa Aprobada Ay, no Miren qué lindo Unos aritos Estos me costaron No sé Como 800 pesos Les voy a dejar los links En la cajita de descripción Ya Para que si ustedes quieren Comprarse algo de esto Lo puedan adquirir Con toy Ay, por favor Que sea un sostén bacán Ay, creo que sí Sí Es un sostén De buena calidad No como el chico Que me compeló otra vez No, pues te decía Tira cañón Ay, qué bueno Bueno, al menos Cuando salga Yo no voy a andar Con las boobies en el suelo Eso es importante Que Por lo demás A mí no me gusta O sea, sostén Uy, la imagen Quema cada rato Es que si hago esto Miren Ya ¿Qué les iba a decir? A mí no me gusta O sea, sostén Ya Pero Tengo que usarlo La vida me ha enseñado Que por algo Es el sostén Entonces Nada Los gajes Del oficio De ser gorda Y más encima Pechugona Son cosas que pasan Chiquillos Ay, me compré Porque una Es gorda Gorda Faya Entonces me compré Extensores Para el sostén Hoy no se ve nada Hay Extensores para el sostén De estos Extensores Que son elásticos Así que muy bien Y vienen estos Corazoncitos La Chami El otro día Me explicó Para qué eran Pero no me acuerdo ya Muy bien Muy bien Oigan Me gustan las bolsitas De ching Como para guardar cosas Me compré Un conjunto Que yo tengo Sinceramente miedo Yo creo que no me va a quedar Pero bueno Ay, una polirita Esta es Un top Es cortita Pero para usarla Como Con faldita Y esas cosas La encontré Bien bonita Oye Bien bonita Me gustó Pero es corta Ya Oye No es por nada Pero las poleras cortas Son las más baratas La encontré bonita Y aparte Como las más femeninas Me gustó harto Para usarla con este Con este Bien bonito Me gustó Estaba como a No sé Estaba barata Yo no sé si habrán subido Los precios de estas cosas Porque Esta polera La compré En esos Como Ay, ¿cómo se llama? Ventas flash O algo así Ay, miren Me compré unos aros Que no se ven muy bien Pero son De Tela araña Miren qué cosa tan más linda Tienen un protector de plástico Ay Yo los encontré Fabulosos Oye Y estos aros siempre son súper baratos Cuestan lucas Algo así Ay Esta es la compra más cara que hice Que yo espero de corazón Que me quede bien Porque si no Me voy a Pegar un tiro No me voy a pegar un tiro Es una camisa De franela Ya Yo me la voy a probar al tiro Estamos con lecera Ay, por favor Diosito Que me quede bien Por favor Ya, mira A simple vista Se ve ancha Se ve bien ancha Como yo No sé No me interesa que me cierre O sea, lo ideal Bacán se cierra Pero no es algo que me mate Si no cierra Ya No voy a parar O sea, si me queda No me queda como a la niña de la foto Claramente Pero fíjate que si cierra Sí La niña de la foto Me veía como 3 metros Y le quedaba súper larga Yo no entiendo por qué A mí no me queda tan larga Bueno Creo que es porque soy ancha Creo que si no fuera tan ancha Me quedaría más larga No sé Ay, calcetines Compré 10 pares de calcetines Se ven chicos Sí Pero es que se estiran Espero que se estiren ¿Estiran? Sí, bueno No son la mejor calidad Pero igual eran súper baratos Y tienen un osito Y me gustó Y vienen 10 pares Como por No sé 4 lucas Baga porque no tenía calcetines Tengo que esconderlos Del Sebastián Porque todo lo rompe Ah, no No, no es que lo rompa Sino que Como que no sé Como que los pierde Ay, miren Otro de mis Mallitas Este tiene corazones Qué cosa tan más linda Y este tiene pie Este tiene pie Entonces es que ponérselo con calcetines Para no rajarlo Oye, pero qué bonito Ay, me siento como Feliz Esto es lo único que me ha animado el día Me siento feliz Feliz, feliz Lo juro Ya, y ahora el conjunto Conjunto que yo creo que no me va a quedar Uy, ya tengo todas las expectativas No, no tengo ninguna expectativa puesta en esto Pero vamos a ver Yo te digo al tío Uf A ver No La falda es de esas faldas que no se estiran Tengo un conjunto de una faldita A ver si me viene con estos cierres chotos al lado Que se bajan Entonces no No me va a quedar ni por si acaso Ni por si acaso Está linda así Podría probármela Pero es que yo sé que no me va a quedar Y me va a dar tristeza Linda Linda Grande igual A ver Voy a intentar ponérmela Ya, mira Me queda Pero me aprieta Y creo que se me ve el hoyo O sea, fue con calza Pero me quedaría como muy corto, ¿no? Se ve bonita así Con una Una polerita así A ver Y para sentarme Será molestia No, si no, está fea A ver A ver No, tampoco me molesta sentarme O sea, igual me aprieta Me aprieta Y venía con esta polerita Que también es corta Porque toda la ropa en China es corta Entonces puedo usarla como con esta polera O con cualquiera, en verdad Si me aprieta harto Tendría que bajar unos kilitos A menos que me la ponga ahí Ahí no me aprieta Pero queda como muy arriba, ¿o no? Sí, pues, como que no sé Lo ideal es que quedara ahí, po Ahí, ¿cachai? Con un buen sostensi Yo creo que se me ve el trasero No sé Como que sería demasiado corto ¿O no? O tal vez podría mandarla agrandar un poquito Onda así O ponerle elástico Pero bueno Esta es mi falda Ahora, ¿cómo me la saco? Quién sabe La entra a presión, chiquillo Ah, ya, ahí vuelvo Oigan Sigo trabajando Con ropa de chin Pero voy a ir a comprar Yo nunca En la vida En la vida Ever Ever Ay, perdóname Vamos Nunca voy a comprar Nunca Porque No me gusta salir De mi casa A menos que sea Realmente necesario La cosa es que Ahora es necesario Porque No tengo cigarro No tengo pucho Y voy a ir a comprarlo, po Oye, es que llena Todavía tengo vestigios del Oye, ¿le muestro mi outfit? Es que no se ve No tengo ningún espejo tan grande Oye, es porque soy gorda, ¿verdad? Estas mascarillas huelen como a olla Ah Oigan Quiero hasta no poder mostrarles mi outfit Pero bueno El negocio no queda tan lejos Tampoco queda tan cerca Por eso que traje como Mis audífonos Para escuchar música Pero la verdad es que estoy Hablando con ustedes Estoy hablando con ustedes En vez de escuchar música Bueno, eso es la vida, ¿cachai? Miren De abajo Y después de hablar para allá Así que Let's go Más poca Ya compré todo Cigarros Galletas Una botella de agua Me alcanzo para todo Pero ahora voy En subida Uff Y con mascarilla Así que Nah De ahí hablamos Oigan Literal llevo dos años Viviendo acá Y nunca me había percatado Acá hay una placita Miren Jamás Hubiera sabido Que había una plaza Es que entré Como por otra calle Uy, qué bacán Está bonita igual No es chiquita Pero está piola Me gustó Acá como para venir Un rato a respirar Aire fresco De hecho La última vez Que he salido de mi casa Fue La vez que fui a la U Hace como dos semanas No La semana pasada La semana pasada Fue Don't remember No, no me acuerdo Ya, pero Fue la última vez Que salí Así que Estuve a tomar un poquito De aire Como estoy sola En la casa Y estaba trabajando Estuve trabajando Todo el rato Así que Estaba descansando Estás acá Para venir acá De repente Oye A No sé A leer A dibujar Me gustó Es bonito Y dos años Viviendo acá Y no conozco Miren así es como Me quedaron las panties Me siento muy feliz Unos momentos después Oigan Se me fue completamente Que tenía que subir el video Del día de hoy Y lo acabo terminando de subir Son 7 para las 10 de la noche Y ahora voy a hacer la carátula Porque no había hecho nada de eso O sea, ¿qué le pasaba? Ya Ay, ¿por qué estoy grabando con Flush? Ya, vinimos a ver la Chami ¡Eh! La cosa es que estamos tomando un elixir aquí Delicioso No, amor A lo macho no Estamos jugando Yenga Con cositas Nos dicen cosas ahí Como Inventa una regla Cuéntales las reglas Que nos dijiste Que hicieramos Por cada número Tienen que decir Uy Y cada vez que dicen Uy Tienen que tocarse la cabeza Por ejemplo ¿Vas a decir tú el ejemplo? No, pues sí Expónete ¿Por qué? Ya, yo lo hago Por ejemplo Si dice Toma Dos shots Tiene que decir Toma Uy Uy Shots Y Toma Si no lo hacen Si no lo hacen Si no lo hacen No lo hacen No lo hacen No lo hacen Ya me toca No lo hacen ¿Me toca? Sí Sí Acuérdate que perdí el turno Ah, de verdad ¡Ah! ¡Tú! ¡Dance! Hija de tu mamá La voy a estar en vivo ¡Uuuu! Todos toman ¡Uy! ¡Chot! Salud Saludcita De la buena Por fin me tocan La dejé súper enclenque ¡No! Vaya te culera La dejé enclenque ¡Ah! Se me cae de error Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó ¡Se cayó! Ah, no se cayó Se cayó Se cayó Se cayó ¡Ah! Caen ese culo ¡Ah, ja! Todos toman Uy, shot Menos tú Ay, bueno Bebé, se ha dicho Ya sé que otra Toma Uy, uy, shots El número 3 Uy, uy Pero si eran dos Sí, pero él quiere ir al chaval El mía Quiero ir al baño Anda al baño Anda al baño, tú Ya, pues amor Que esto es que me hago ¡Ah, te dije! ¡Chingada madre! Te lo dije, culera Te lo dije, culera Pues el chelo que sembré Pues te lo vas al seco Ya, al seco la botella ¡Ah, no! No, me digas, chay, que asco Ya voy al baño Ya ¡Ah, ah, ah! ¡Ándale, güey! Al día siguiente Hola, babies Oigan, despertamos a la hora del hoyo Y estamos almorzando Y la Chami nos hizo Una comida especial Se las voy a mostrar Ahí está la Chami Y el feño Para sus fans ¡Ay, oh! Y el amor de mi vida ¡Ah! Y miren, la Chami hizo Strokonof con arroz Y papitas duquesas ¡Gracias, Chami! ¡Qué pitucos que son! Está súper rico ¡Ah! Sí, está maravilloso Está maravilloso Está todo maravilloso Todo muy lindo Muy maravilloso ¡Muchas gracias! Maravilloso ¡Está rechegido! ¡Qué pedo! Así que vamos a comer ahora Y como que están conversando Este va acaba de hacer Una papita con cara Y con su peinado ¡No! ¡Era para nuestra boda! Se lo merecía Mató toda su familia Papá ¡Ah! Ahí está, mira que salió Toda la papá ¡Tu cerebro, güey! ¡Ah! ¡Pajo de papá! ¡Ah! ¡Voy a llorar! ¿Entonces vamos a dar Nuestro matrimonio? ¡No! ¡Yo no quiero! Mira A la Ema no le gustó El almuerzo ¿Por qué? Que no quiere papá ¿Tú qué? Se va a sumar matrimonio ¡Ay! ¡No! Me encanta Oigan, me acabo de vestir Me voy a tomar bien el pelo Para ya Emprender vuelo a nuestro hogar Hace mucho calor ¿Qué pedo con el calor? Oigan, miren Esta ponera de Green Day Me la mandaron mis amigos De accesorios Jumin Creo que los tengo sucios Sí Está súper bonita Eating Day Es una de mis bandas favoritas Así que Gracias a accesorios Jumin Por darme las poleras De mi vida Mandaron también Una de los Haibas Que probablemente Se la pasemos a mi suegro Y otra de Atari Que van trayendo el Seba Espérenme Amor, muestra tu polera Amor ¿Ah? Muestra tu polera De accesorios Jumin Está súper linda Gracias Gracias Accesorios Jumin ¿Quién es el día? Ya nos vamos a la casa Sí Nos vamos a la casa Pero después de la casa Vamos a ir al súper Ahí les voy a grabar otro video En el súper Así que nada ¡Gracias! 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 Bueno, babies Oigan Espero que hayan disfrutado este video Después del timelapse Del último clip que vimos Fui al supermercado Y les grabé otro videíto Que van a ver probablemente Pasado mañana Así que Harta paciencia Got Toy Inés volvió a aparecer No sé qué onda Pero al parecer Le gusta mi cara Le gusta vivir en mi cara Yo no se lo puedo negar Porque ¿Quién soy yo? Para negarle la 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 vivienda ¿You know? Entonces, nada Estoy Demasiado nerviosa y emocionada Porque ya es jueves Y El lunes entro a clase Entonces, nada Estoy como demasiado emocionada Y hoy día Sí o sí Quiero armarme un horario Me dormí muy tarde anoche Pero me levanté temprano hoy día Son recién las once y media De la mañana Y ya terminé de editar el video Entonces, muy bacán A casa tomar desayuno Todo súper cool Y nada Voy a Estoy grabando otro vlog Donde van a ver muchas otras cositas más Y ahí van a ver Cómo me organizo Así que Espero que les haya gustado este video Si te gusta No olvides compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento like Y déjalo que quieras en los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Bye bye Bye